Y atención, Pablo Arosemena, ministro de Finanzas, señala que se han entregado recursos al Consejo Nacional Electoral y se seguirán entregando para las elecciones de agosto. Además, señala que se han entregado 31 millones y que esta semana también se designarán más recursos. Vamos a ver la fuente Radio Sonorama. Nos hemos reunido tanto con la presidenta del Consejo Nacional Electoral como con el consejero que mencionas y todo ha sido conversado y los recursos fluyen en la medida de las necesidades que tiene la institución para poder organizar las elecciones. Así que la ciudadanía puede tener la tranquilidad de que desde el punto de vista de los recursos, cumpliendo la disposición del presidente, han sido asignados de forma oportuna. ¿Usted garantiza entonces de que no habrá dificultades presupuestarias para la organización de las elecciones anticipadas del 20 de agosto, ministro? Así es, desde el punto de vista de lo que le compete al Ministerio de Economía y Finanzas, que es asignar los recursos, eso se lo ha realizado y se lo va a seguir realizando porque no es que se aplaste un botón y aparecen los recursos que de por sí son escasos, pero existe el mecanismo para poder irlos entregando. Ya se han entregado más de 31 millones de dólares la semana pasada, hasta la semana pasada, y en esta semana también se van entregando otros recursos conforme el propio Consejo Nacional Electoral va subiendo las reformas. Si no suben las reformas no se lo puede hacer. Reformas al presupuesto por justamente las elecciones anticipadas. Y que puede haber la tranquilidad de que esos recursos que han sido ya definidos están siendo asignados como corresponde. ¿Y cómo asume entonces este tipo de declaraciones de funcionarios del Consejo Nacional Electoral, ministro? Creo que a veces los asesores sobran mal y se adelantan a decir algo sin realmente conocer en detalle. Pero lo importante y lo de fondo es que las soluciones están ahí. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas que se ha empeñado en trabajar en una estrategia de orden fiscal y ante los recursos escasos se ha podido priorizar cada una de las distintas actividades que tiene el país, desde temas de seguridad, temas de las emergencias por desastres naturales, y ahora el tema de las elecciones anticipadas donde se requieren recursos que no estaban previstos para este momento, pero se ha hecho la reasignación correspondiente para poder priorizar estas elecciones. Correcto. Bueno, 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 31 millones es bastante, pero esperemos, esperemos ecuatorianos, que el Consejo Nacional Electoral no falle en nada, porque estamos pendientes, estamos mirando que todo se cumpla como tiene que cumplirse. Ojo, hay que comenzar a trabajar con nuestros veedores ciudadanos, para que ese proyecto de que viene en las elecciones, diciéndose desde años anteriores que hay fraude, que hay esto, que hay lo otro, cuando ganan los de la revolución, ya nos tiene cansados. Este es el momento, Ecuador, de ponerle ojo al Cristo, como se dice, ¿no? Y estar pendientes, sí señor, estar pendientes de que no pase nada en el Consejo Electoral. Que nadie meta la mano, pare de contar.